¿Qué tal? Saludos especial. Así es, información de Juego Bolivariano, su última jornada del atletismo de pista con cuatro medallas de oro, una de ellas bastante sufrida con Fernanda Duarte en el salto alto. A solo instantes de iniciar la prueba, el dolor regresó, pero el asistente médico de Colombia no podía ingresar a la pista. La verdad ya no podía, no podía con el pie, me dolía mucho, me harté y siempre que pongo el impacto con el piso, es la molestia, se me inflama y estamos en terapia trabajando. El reloj de competencia ya estaba en marcha, por lo que la antioqueña tuvo que realizar el primer salto sin protecciones y con el dolor de la lesión. En el primer intento me molestó, entonces pasé a la siguiente altura, ya por eso me posiciono adelante. Personal de la organización tuvo que realizar el vendaje de su pie izquierdo, intentó un nuevo salto pero no fue limpio, el siguiente tenía que ser válido. Cuando ya inicié la ventaja fue porque la niña de Venezuela hizo falta, entonces íbamos igual de falta, quedamos igual, pero por el pase que yo tuve, yo tuve el oro. Fernanda ganó con 1.78, estuvo lejos de su mejor marca, pero fue un triunfo valioso más y saltó lesionada. Gracias a mis compañeros, a los vecinos, a todos los municipios de Turba que me está viendo. Es su primera medalla de oro en Juegos Bolivarianos y para ella, el inicio de un ciclo que la llevará hacia los Olímpicos de Tokio 2020. Eso en el atletismo en Fútbol Sala, en pocos minutos sabremos quién será el ganador de la medalla de oro. Se enfrentará Colombia con Ecuador, Colombia que viene a hacer una muy buena presentación esta semana, en las primeras fechas, de pronto estuvo en duda hasta último momento ayer la clasificación, pero finalmente disputará la medalla de oro y ojalá sea un triunfo para el equipo colombiano como lo ha sido en términos generales en estas justas, un triunfo contundente sobre Venezuela y un récord histórico de medallería. Desde las playas de Santa Marta, con la cámara de Roberto Mejía, César Álvarez para Tele Antioquia Noticias.